El gas se acerca muy rápido, a la zona segura. A la zona segura. ¿Te sigue sacando? Sí. Mierda. 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 Aquí cayó uno. Objetivo, oscila aquí. Tiene servicio para atacar a todos los grupos. Están a la zona localizada. Avanza y acelúrala. Fueron tres, entonces, en total. Vi caer a dos, nada más. Hostil al descubierto. Hostil al descubierto. Siguiente objetivo localizado. Pues va solo este. Blanco hostil. Se metieron aquí. Marcando coordenadas del punto. ¿Es uno o...? El enemigo lanzó un UAV avanzado. Estamos expuestos. Unos en placas. Confirmación de hostil. Yo vi a dos, eh. En la otra casa. Que alguien tome esa ametralladora ligera. Vamos al lugar objetivo. Tienen que salir. No necesariamente... En la naranja, dices, ¿no? Sí. Ah, ya le están dando a César y por acá. Sin placas, ese... ¿Viene otro? Están creando al enemigo. Están creando al enemigo. Están creando al enemigo. Están creando. Muerto, otro. Ya, están muertos. Ya, están creando. Buena. Ah, ya no hay despedida. Jajajaja. Es que ahí va otro ventilador. No hay despedida. No hay despedida. Pero no están muertos. Ya los maté. No hay despedida. 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 Es que hay despedida. ¿Qué quiere? Traigo caja de... Ah, sí. Ah, por aquí. Por la barra. Destino marcado. Tengo contacto. Tengo dos armas pesadas ¡Marcando enemigo! Uno abatido Uno sin placas Ya lo mataron El otro está abatido a la víctima, lo pueden rematar Va cayendo otro Atrás, por la marca amarilla, acá hay otro Ahí está, ya lo mataron También va gente abajo Ah, aquí andan de un barro Vi que salió como un mito Ah, pero... Ah, sí, se pide a la víctima Hay dos tonos Atención, UAV seco, regresamos a la base para reabastecernos Ahí dos Ahí dos Da uno, eh Ahí van Van al carro, van al carro Atención, UAV seco, regresamos a la base para reabastecernos Ya se murió Vamos por el pintaje Conseguí una de munición ¿Quieren que la cierren? Ahí viene el gas Está aquí Destino marcado Está dando contacto Ah, me la robaron, malditos ¿Dónde te la robó? Maldito Ya se saltó Ah, de atrás, eh, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás Ah, sí, ahí va Operador hostil Tu compañero entró al Gulag No, falta una Sin placas Olvídalo Olvídalo Sin placas, eh Olvídalo Asistencia eliminada Si, ahí va, eh Consemos a mi grupo Ahí va, eh Operador hostil Ah Ya, muerto Tu compañero se estaba redesplegando, espera Tu compañero entró al Bulag, se intentó ir a redesplegarse Un grito raté, se vengó ¿De qué me la robaste? La de munición, eh? Si Destino marcado, este... A tu compañero le dieron una paliza de aquellas, lo enviaremos a casa Vamos por el vintanado, las letales aquí ¿Munición en qué parte, no sabes? Pues ahí se ve Ah, se metió en este, eh? En la casa de aquí, eh? Vi que se metieron dos Y a los que mataron... Ahí va la barda, eh? Uno traía fronteras Este... Yo maté uno por aquí Mira, ahí están sus cosas Maté a dos por aquí, mira Una... De medio calibre ahí, tomen esa munición de calibre pequeña Y uno traía... Me acaban de percibir a uno, eh? Ah, uno que maté tenía sniper de ahí, eh? De otro lado, ese no fue... De aquí El gas está avanzado De aquí, vi, vi el tiro, eh? Pues creo que son otros, eh? Son tres Sí... Sí... Se me hace que es otro tipo de... Agacha, tira, 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 tira... Agacha... Tira... ¡Arg! No, 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 sí, no, 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 no Me mató al muchacho, cabrón. Cambiando de posición. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Veo una escopeta. Aquí hay de medio calibre. Ya les alcanza para vivir, ¿no? Me encargaré de conducir. Vamos al vehículo. Eso no es normal. ¿Cuál es? Copiado, transporte. Sí, ajá. De atrás sí es azul, pero... Ah, ya lo vi, ¿eh? Va pasando por aquí enfrente, por aquí. Ya uno. Acá atrás, ¿eh? Acá atrás de mí. Acá atrás de mí, ¿eh? La barra. Marcándose una zona segura. Eh, ya no tiene placas así. Marcando enemigo. Va para ahí adentro. En movimiento. No. 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 Sigue final preparándose. Termina la pelea. Tiene que se mueve. Rango 5, ordenadas marcadas. Solo quedan 25. Sigue así. Carga explosiva colocada. Ahí está. En movimiento. Carga explosiva colocada. El gas se está aproximando. Ya va saliendo, creo. Ya. 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 No. Qué buena. Podemos ir a la caja, ¿eh? Ají. Este... ¿Me prestas tu dinero? Es que no tengo placas. Claro. Ah, yo tengo caja de brindad. Ah, bueno. Pero igual ahí que es un brindad. ¿Y dónde está? Ah, y te dejo una placa. Una placa. Vamos por el botín Podemos pedir uno Ah, pero no hay esto Que hay uno, ¿eh? De atrás, de atrás, de atrás Tengo gente, ¿eh? ¡Me vienen en la mira! Avancemos a mi punto ¡Ah! Amenaza eliminada Vamos por el botín ¡Y me lo subió! ¡Qué pichesito! Aquí está, ¿eh? Avancemos a mi punto ¡Ah! ¡Alto punto de... ¡Enemigo al frente! ¡Enemigo al frente! ¡Pero estoy bien en este! Son este... Bueno, nada más... Escuchó a uno, pero revivió a otro, ¿eh? Ahí te va a salir, ¿eh, César? Ahí te va a salir Qué bueno A la izquierda Están dos, y otros dos Y de aquí arriba, ¿eh? Marcando coordenadas del punto En el marco verde, ¿eh? Está tarde Ahí está andando, ¿eh? Ahí está andando, ¿eh? Ahí está andando, ¿eh? Ahí está andando, ¿eh? ¡Me disparan! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡Ah! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡Oye! Aquí estás andando Destino marcado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!